Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología gente y el día de hoy como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video Les traigo todas las características, precios y disponibilidad de los nuevos Asus Zenfone 7 y 7 Pro Dos teléfonos que vienen con pura potencia y también con cámara rotatoria Así que vamos a comenzar de una vez Bueno amigos comencemos hablando como siempre sobre el apartado del diseño Y si se fijan realmente no tenemos un gran cambio en comparación con la versión anterior Estamos hablando del Asus Zenfone 6 Tenemos una pantalla con biseles bien reducidos y también tenemos la cámara rotatoria Pero la única diferencia es que en esta cámara rotatoria tenemos un sensor más O sea en el Asus Zenfone 6 tenemos dos cámaras y ya en el Zenfone 7 y 7 Pro tenemos tres cámaras Además otro punto que no se me puede escapar es que en el Zenfone 6 tenemos el lector de huellas dactilares en la parte trasera Y ya en los 7 y 7 Pro tenemos el lector de huellas dactilares en el lateral Ahora bien ya entrando en el apartado técnico tanto el Zenfone 7 como el Zenfone 7 Pro Tienen con una pantalla de 6,67 pulgadas con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz Entrando ya en el apartado de los internos tenemos el Snapdragon 865 en el Zenfone 7 Y ya en el Zenfone 7 Pro tenemos el Snapdragon 865 Plus Ambos chips están acompañados de una GPU Adreno 650 Y en el Zenfone 7 tenemos dos versiones de memoria RAM Una de 6 y otra de 8 Y en el Zenfone 7 Pro tenemos una única versión de memoria RAM que es de 8 GB En el Zenfone 7 tenemos 128 GB de almacenamiento interno que se puede ampliar vía micro SD hasta los 2 TB Y ya en el Zenfone 7 Pro tenemos 256 GB Cabe resaltar que la memoria de estos dispositivos es UFS 3.1 Y también la memoria del Zenfone 7 Pro se puede ampliar hasta 2 TB vía micro SD Ahora bien ya hablando sobre la batería en ambos casos tenemos una de 5000 mAh con carga rápida de 30 W Y ya en cuanto al apartado de las cámaras tenemos en ambos casos una triple cámara giratoria Con un sensor principal trabajado por Sony de 64 megapíxeles con apertura 1.8 También tenemos un gran angular de 12 megapíxeles Y por último un sensor telefoto de 8 megapíxeles con zoom óptico 3X Además estos dispositivos son capaces de grabar en 8K a 30 fotogramas por segundo Y también en 4K a 60 fotogramas por segundo En cuanto a algunas características extras ambos son compatibles con redes 5G Cuentan con NFC Vienen con Android 10 bajo la capa de personalización de la marca que es Zenyu Y7 Y en cuanto al costo aún no se conoce el precio que van a tener estos teléfonos en todos los mercados a nivel mundial Pero solo se conoce el precio que ha salido para el mercado de Taiwán El Zenfone 7 con 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno Llega a un precio al cambio de 750 dólares Y ya la versión Pro llega a un precio de 950 dólares al cambio Para la versión de 8 de RAM y 256 de almacenamiento interno Como pueden ver estos teléfonos no llegan tan baratos que digamos Pero realmente si que vienen con muy buenas especificaciones técnicas Me gustaría como siempre que ustedes dejen aquí debajo en los comentarios Que opinan ustedes de estos Zenfone 7 y 7 Pro A mi personalmente me han gustado bastante Y me gustaría poder probar la experiencia de tener una cámara giratoria Recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse en este gran canal Ya que diariamente estamos aquí en su canal TCK Tech Compartiendo interesante contenido sobre el fascinante mundo de la tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!